Luego de que en la Ciudad de México se decretara el estado de contingencia ambiental en días pasados, en Oaxaca de Juárez existe la posibilidad de que suceda lo mismo, pues las altas temperaturas y la escasez de agua, sumado a las emisiones de gases tóxicos por parte de los vehículos, mantienen latente este riesgo ambiental. En la capital del estado es común ver circular a unidades, principalmente del transporte público, que a su paso realizan enormes emisiones de gases contaminantes, los cuales van directo a la atmósfera y ensucian el aire. Si a esto sumamos la falta de lluvias a causa de la onda de calor que alcanzó los 30 grados centígrados, el resultado será un aire de muy mala calidad. De acuerdo con especialistas, aunque Oaxaca no está próxima a entrar en fase de contingencia ambiental, la probabilidad está latente derivado de diversos factores que se conjugan en detrimento del medio ambiente. Desde luego sumemos ya esto también que la gran cantidad de basura que se genera, plantones por todo esto, llega en un momento dado a hacer que colapse el sistema hidráulico de Oaxaca. ¿Y qué pasa? Digo, pues tenemos inundaciones, tenemos que el agua ya no llega a diferentes lugares. Y esto sí puede generar contingencia, no nada más como la que sucede en México. La onda de calor aquí en Oaxaca fue de los estados que más se registró la intensidad. Cabe señalar que una peculiaridad de la capital del estado radica en el uso del automóvil por parte de la sociedad, pues pese al ya arraigado problema de los bloqueos, la gente no ha hecho conciencia ni ha tomado medidas para reducir el uso de vehículos motorizados o fomentar la sustitución de estos por vehículos como la bicicleta. Efectivamente Oaxaca es la tercera ciudad más contaminada del país. Primero es el Distrito Federal, después sigue Guadalajara y después sigue Oaxaca. Y en Oaxaca el problema es más grave porque en Oaxaca es una ciudad eminentemente colonial, que el centro histórico fue trazado para carretas. El que no avance un carro, el que permanezca mucho tiempo encendido, empieza a generar gases contaminantes, que obviamente esto crea las enfermedades que se han venido dando y sobre todo que en Oaxaca ya se puede dar en un momento dado que termine la movilidad. Esta medida podría propiciar una mejora notoria en la calidad del aire en la ciudad, pues de acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Aire, desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Oaxaca presenta problemas de calidad del aire debido a la elevada presencia de ozono. No nada más es por la onda de calor, no más por la sequía. Las contingencias se dan precisamente por este cambio climático, este calentamiento global que existe y que finalmente en Oaxaca, que es el estado más biodiverso, no debería de pasar, pero nos sucede por la irresponsabilidad ciudadana y también por la falta de capacidad de las autoridades. Además, los bloqueos generan mayores tiempos de recorridos y traslados, lo cual deriva en un mayor número de emisiones tóxicas por mucho más tiempo de lo habitual. Ante esta situación, son varias las medidas que se pueden implementar para contribuir a la reducción de la contaminación y para no llegar al punto en que en la ciudad se decrete un estado de contingencia ambiental. Nosotros hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo que en Oaxaca ya se debe de aplicar el no circula. El no circula y tendría que haber sido desde hace tiempo, porque precisamente son por las condiciones que tiene la ciudad capital en su infraestructura. Entonces, el no circula sí nos vendría a beneficiar en el sentido de que habría la oportunidad de que se disipe rápidamente este gas invernadero que nos provoca muchas cosas y entonces estaríamos hablando de algunos días que no tendría que haber no tendría que haber contingencia pues. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Erick Ríos.